Así es una práctica de Costa Ballena Fútbol Sala. Un equipo que nació el 1 de octubre de 2014 y un año después ingresó a la competencia en segunda división. Desde su fundación, el equipo que nació en la costa, pero ahora tiene como sede Pérez Celedón, vino creciendo. Algunos resultados que hay que recordar. En el 2015 fueron eliminadas en fase de grupos, 2016 llegaron a octavos de final, 2017 en la fase de grupos, 2018 llegaron a semifinales, 2019 a cuartos de final, 2020-2021 en cuartos de final en el torneo de Copa y actualmente 2021-2022 están en cuartos de final. Las integrantes del equipo demuestran en cada partido el talento, que es uno de los recursos más importantes de esta escuadra. Siento que las pistas claves para que el grupo de este torneo del área también es desde el principio. Hemos sido constantes, hemos disciplinado, la unión del grupo es súper importante, siempre hemos estado unos para otros y la parte física también, aunque estemos entrenando en ocasiones una vez a la semana, nos quedamos de acuerdo para venirnos en parte virtual y hacemos también parte física. Entonces siento que ha sido lo primordial. Costa Ballena Fútbol Sal también tiene entre sus filas a Francini Cabrera. En las últimas semanas ella cambió el fútbol por el Futsal, tras su paso por Suba y el Deportivo Zaprisa. Este equipo es dirigido por el experimentado guardameta Carlos Arias, talento de nuestra zona, talento femenino que destaca en Costa Ballena Fútbol Sala.